Música 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 Hola gente racing de youtube y estoy reservado estoy reservado estoy reservado Ay, qué vergüencita Estoy reservado No, 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 no voy a arrancar el video Estoy reservado, listo, ya está En el video anterior dije Bueno chicos, fíjense Si les da el bolsillo, no está bueno Gastar todo tu sueldo en el auto Me estoy llevando de vuelta con el gol Voy a tratar de calmarme un poquito Que se yo qué No, no Si ya me conocen, pa' qué joden Chicos, no sé si vieron Estoy muy próximamente a llegar a los 200k Tengo 199.000 Suscriptores, en realidad, bueno, son más Pero YouTube te lo redondea para abajo Ya se me ocurrió el especial 200k Por ende, hasta que no llegue a 200k No voy a subir el próximo video Yo creo que con este debería llegar a 200k Próximamente nos estamos viendo con 200.000 suscriptores Lo que se viene, chicos No, no, no Siempre digo lo mismo Ahí está el bolsillo, pobrecito No sé, una lavadita con la lluvia Siempre digo lo mismo Hasta acá llegó el auto Y después, no sé Vos tenés dos levas estándar ¿Para qué vas a hacer eso? Podríamos preguntar por el jueguito de racing algún día Sí 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 Pasan esas cosas Y ¿Qué sé yo? Les juro que no puedo creer No le voy a poner integral No se ilusionen Pero Pará que estoy haciendo Una cosa a un video Mi hermana No le voy a poner integral Chicos Pero se viene La enfierración No voy a decir nada Ya les dije Para los 200k voy a hacer Especial 200 Y les voy a mostrar Voy a hacer tipo un video Como el que hice cuando mostré el turbo Y un par de cosas que le compré Va a ser exactamente igual Se va a venir un video así Y les voy a mostrar las cosas que compré Bueno, todavía no las compré Pero yo las pedí Me tienen que llegar Son Unas Tres cositas Bien racing Que van a cambiar el auto O sea, ya anda fuerte Mabel el auto que voy a tener Tengo una emoción bárbara Así que bueno Quería contarles eso Así de paso Agarraba el empujoncito que me falta Para llegar a los 200 ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Eso En el video de hoy Voy a seguir desarmando la tapa Lavar cositas Que se yo Pero bueno Básicamente era para eso Para contarles eso Cebarlos Chicos pongan me gusta Un comentario A yo de una banda Yo Incluso yo no lo hago Yo digo que lo hagan Y cuando miro un video de alguien Me entretiene No lo hago Pero porque me cuelgo Me gusta un comentario Chicos Es gratis Por ahí no nos damos cuenta Pero atrás de un video Hay un chabón que se rompió el orto Que se yo Un día o dos Para que nosotros nos entretengamos 20 minutitos Así que hay que valorar eso Con un simple me gusta Y un comentario A yo de una banda Y bueno Ni hablar De los que compran Obviamente las remeras Acá tengo Las gorritas Del canal Ni hablar Todo esto Es gracias a ustedes Así que bueno Súper agradecido Chicos Remeras en el Instagram De accesorios Z Lo dejo por acá De todas formas Bajo en la descripción También lo tienen Hablan al privado ahí Los va a atender mi hermana Y nada Les va a mandar La remera Así que bueno Repito Muchas gracias a todos Por el apoyo Se vienen los 200k Se viene una nueva etapa Para el gol Ya es creo que la Segundo o tercer etapa Desde que lo saco El corralón Y las cosas Las estoy haciendo Rapidísimo Gracias a ustedes Todo el toque Y así yo creo Que vamos a seguir Hasta No sé La integral Ya es mucho Me cuesta pensar Lo que algún día Va a estar Tracción integral Pero es algo Que me gustaría Hacer en un futuro Así que bueno Vamos ahí Con Leo Colón Filmo un poco más Ahí de lo que estamos Haciendo en la etapa Y todo eso Hay que mandar la etapa Bueno Si estás medio desinformado Mirate el video anterior Saqué la etapa 20 válvulas Y bueno Lo vamos a armar De vuelta Bien prolijito Eso Desde ya Le digo a chicos Que la etapa No la vamos a armar Como estaba La vamos a armar Mucho más racing Pero bueno Eso en el próximo video Miren Acá está el 125 Ahora Lo sacó Leo No sé por qué La verdad que De afuera Afuera del taller Es otro auto Ahí chicos Va a ir un motor de evento 5 cilindros Con turbo Tranqui Ah Ya sé Por qué lo sacó Me parece Que este también Chicos No quiero mostrar mucho Porque por ahí Los dueños Viste Es confidencial esto Pero Me parece que este También se viene turbo Vendeme remeras vos Esa tu madre ¿Cómo no se puede boludo? Si vos ponés la llave acá Se puede ¿Cómo no va a poder? Esta también Este era el problema Esta ¿Cuál? Esa ahí Sí Es tan simple Como ponés la llave Y hacerla girar Ah pará Entonces era otra No con esta Mirá Así Tengo la llave Un poquito de vuelta Advertí que soy un inútil Y ya Me retiro Acá tenés otra Que es lo mismo Con la llave Y hacerla girar De a poquito Todas salen así Con la llave Lleva su tiempo Y su laburo Según día Me pongo un auto Quiero una y gole a este Un Escort Un Escort Sí, me encanta Este mismo color Digo, el mismo Quiero este auto Este es el Escort GTI Quiero este auto ¿Te gusta para mí? Sería como el GTI ¿Te gusta para mí este auto? Está bueno No, si algún día Armo un auto Hubo un auto de picada De verdad Si yo tengo plata Para armarme un auto Que lo pague ella Claro Si yo tengo plata Para armarme un auto Quiero este auto Sí, pero hay algo más lindo Me imagino Que va a pagar todo Obvio De alguna forma Se paga A ver El dinero es subjetivo Claro El valor es subjetivo Vamos a ver Un poquito Pero vale Para vos, Robert Robert se va a tener Que tragar sus palabras Cuando armemos el auto De vuelta Robert y el De Miguel Cara Nicolás Y ahí tenés que hacer Ese rubito Que cuando dicen Madas palabras Que hace Sí, lo voy a tapar Vamos a ver Que dicen ahora Cero fitness ¿Eh? Dame un trapo Pará Que estoy filmando Perdón Nadie lo va a escuchar Igual No 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 Eh, bueno ¿Qué más hay que sacar Acá, che? ¿Qué más hay que sacar? Pero si loco hace tapa ¿No tiene ganas de desarmarla también? ¿Eh? No, no Sí Se la vamos a mandar armada Pero sin las levas Ah Sin las levas El resort Eso todo puesto Pero sin las levas ¿Esto tiene un número? ¿Polleros? Todo así Sí Tiene el número Ah, bueno De hecho Sí Sacamos una foto Como que sé lo que hago Bueno ¿Cuánto? Ahora pasó El nuclear que está allá Está una actuada ¿No? Al tiempo Me va a ir un poco O sea ¿Qué quiere que me mueva en una foto? Acá haciendo como que sé Ni siquiera No Ni siquiera ¿Qué quiere que domezla con un poco ¿Por qué usas la remera nueva para trabajar? ¿Es para eso? No, es para ir a las picadas Mirá como saltó, échame un buen chapo de arriba Estaba apretada No sé, yo no entiendo nada Está perfectísimo esto Lo que sí entiendo es que lo que estás sacando ahora es el árbol de levas, ¿no? Este tiene dos árboles de levas Porque es ultra racing Bueno, pero está bien lo que dije Ese tubo largo Sí, sí No hace falta que lo edite Para no pasar vergüenza Hasta acá llegué, vamos a llamarlo a levas Se trancó el inútil ¿Eh? Se trancó el inútil ¿Se trancó? ¿Y ahora? Yo he de esa cara No, pero costó un barro esta etapa Sí, no es fácil Ahora tenés que sacar Este 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 Y este Y sale todo junto Leva con este coso Es un choto para arriba Así, sale todo para arriba Ah, bueno No, eso estaba así Boludo, si no perdí una gota de aceite ¿Cómo vas a estar así palanqueado con un destornillador? Encima te quiere mentir Sí, no sé, es como los nenes No, 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 ¿lo toqué? ¿Cómo no lo vas a tocar, boludo? Decí la verdad Ay, se cortó Lo habrá arreteado con algo Demasiada tecnología para mí Sacale esos cuatro Ah, sí, no vas a poner los reten nuevos Barba la tapa con el mismo reten No, pero no me digas que no lo barreteaste Lo mismo El mismo procedimiento Y sale todo junto Las dos levas con ese coso para arriba Todo Con el actuador Vamos a ser más específico Arre Hace unos ruidos re de como que la estás rompiendo Pero como no sé nada de tapas Mejor no digo nada Está todo re apretado esto Cada vez que lo tocas hace crack, crack Bueno, y como te contaba Con la nueva preparación Cantar más fuerte el auto Se puede ir más fuerte Siempre se puede más Nunca dajes que te digan cuántos HP puede tener tu auto Mecánico se nace Los palitos mágicos Los puedes dejar así armadas si querés Amigo, ¿qué onda esto? ¿Qué onda qué? ¿Torizos? A la mierda tu botador Va a tener comprado autores nuevos Ese comió, se comió Ese también se comió Bueno, ¿por qué eso, che? Gastar No Vamos a ver la leva No, no, estaba preparado para algo así Ah, ¿sí? Siempre se está preparado para gastar Si no, es un botador Tampoco una biela Pero igual La leva está limpecada Yo le voy a entender Que yo no sé de precios de esto Me sorprende el agujero que tiene Mira, muestralo Lo raro es que la leva está impecable O sea, que es una falencia en el botador, digamos Porque la leva no está comida ni nada Le gustaba así No, no ¿Y cuánto sale eso, más o menos? No sé Vamos a ver cuánto hay que cambiar Después los lavamos todos y vemos bien bien Cuánto hay que cambiar, cómo, qué A cuatro cifras capaz que llegue Como a cuatro cifras Otra hora racing Ah, ah, yo te sé como me decía Cada uno Más caro que esos tornillos que compraste último No creo No creo que haya No, ni en pedo, eso es más caro que eso, no O sea, nosotros compramos Los de escape De competición Para que esto no pase Y esto pasó Pero no es por algo que, qué sé yo Que está mal armado O es una falencia en el botador ¿Cuántos años hace que tiene puesto eso? No, no sé, qué sé yo Dos años, era tres Pero este, vos fijate que no es Porque no se comió afuera Y la leva pisa entera en el botador O sea, la leva empieza a pisar acá Después pisa acá Y después termina acá Y solamente se comía acá en el medio Y esto incluye en el performance Y obviamente está abriendo menos Lo que es raro, raro Es como se comió, boludo Es como si se lo hubiesen saltado los pedazos Como si se hubiesen ido saltando Pero están todos comidas, mirá Se lo vamos a decir al muchacho Que nos vendió los botadores Que es el mismo que nos va a vender Si es que la vas a poner A ver por qué pudo haber pasado Eso es lo que no había que spoilear Si, no lo voy a spoilear todavía No importa Se edita todo Para que no vuelva a pasar Bueno, no sé Desarma todo ¿Cómo? Es como que te da un cierto placer sacarlos Arre Si, porque entran como súper justo Bueno, ahora vamos a hacer la lavación Ay, qué paja Esto es lo peor, boludo Encima ni arranqué Cuando yo me hacía la buena novia Y lo ayudaba a Leo a hacer cosas Siempre me ponía a hacer esta mierda A lavar Bueno, menos ganas tenía de lavar Pará Hacelo bien No me voy a hacer cagada Pará, ¿has sacado cuánto en esta va a usar? La necesaria Arre Arre Te deja re sordo Bueno chicos Y así quedó la tapa Un lujo Listo No creo que mucho más en este video Ya está Era más que nada para decirles eso Que se vienen cosas nuevas para el gol Se viene la enfiarración Tercer etapa Eh, chicos Spame en mi canal Cuanto antes llega a los 200 Yo, el día que subo Llego a los 200 Pim Les mando el video Si se quieren enterar de todo lo nuevo A full Me spamean a full Me hacen la segunda Y me dan ese empujoncito que me falta Y subimos el video Yo quiero decir a los fans que voten abajo en los comentarios que por favor me llegas a los karting Quiero ir a andar en karting con Leo y Joel y alguien más Y no quiere ir en el solete Bueno, yo amo ir a los karting Chicos Si quieren video de los karting abajo en los comentarios video de los karting A ver quién gana la carrera si Leo o Joel Bueno, Joel obvio que no porque es un manco Que sabe, boda